En la Junta de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia del Cantón Guaranda, el pasado miércoles 3 de junio, en un emotivo acto, las autoridades municipales clausuraron el proyecto de integración denominado Operación Niño de la Navidad. La finalidad ha sido llegar con otro tipo de mensaje a más de la acción legal que aquí se realiza en la Casa de la Niñez y Adolescencia, como consejo y como Junta de Protección. 120 niños pertenecientes a los sectores como Kibiliungo, Coyocoto, Bellavista, Papauco, Loma de Huanguliquín fueron formados durante tres meses en valores espirituales para la integración familiar. Nosotros somos una entidad municipal y estamos al servicio de la ciudadanía para tratar estos temas tan delicados. Hemos visto cómo se han integrado los padres, las madres de familia y esto es importante para nosotros porque hacia eso apuntamos. La alegría, música y danza no pudieron faltar para que los más pequeños puedan disfrutar en compañía de sus padres. Esta es una labor constante y permanente de todo el equipo de trabajo y en coordinación con un ministerio cristiano evangélico que se llama Jesucristo Rey de Gloria del Ministerio Ríos de Aguaviva, al cual yo me pertenezco. Los personeros municipales se comprometieron en brindar su apoyo y respaldo en favor de la niñez y adolescencia. El apoyo es constante, los requerimientos que tienen se los da paso, tienen todas las administraciones de puertas abiertas por lo que nosotros estamos dispuestos a apoyar no solo a los departamentos sino realmente a toda la ciudadanía en general. Con imágenes de Cristian Gutiérrez, reportó para Guaranda TV, Christopher Gavilanes.